¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle de nueva cuenta aquí en TN23, todo noticias ya preparados para continuar con esa información que está aconteciendo en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Gracias por esa sintonía y la confianza que nos brinda. Cada mañana iniciamos conociendo lo más relevante. Bueno, y como usted bien sabrá, le hemos estado informando en esta mañana aquí en TN23 acerca de la captura de Sammy Morales, hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, y también acerca del hijo del presidente, Jimmy Morales, quien él ha llegado voluntariamente a Torre de Tribunales. Y es que la fiscal general, Telma Aldana, confirmó la captura este día de Sammy Morales, esta mañana por el caso Botín, registro de la propiedad, detenido en la zona 4 de Misco, en el residencial Villa de San José. Y es que según investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente, gestionó con su tío Samuel Everardo Morales Cabrera facturas para que la mamá de su exnovia ganara un concurso para proveer cientos de canastas navideñas al registro general de la propiedad. Hay que recordar que el pasado 13 de septiembre el Ministerio Público había informado por medio de un boletín que el hijo del presidente, José Manuel Morales Marroquín, que se encontraba de viaje, retornó a Guatemala y se presentó el 7 del mismo mes ante la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público para declarar en torno a su participación dentro del caso mencionado. De la misma forma, el señor Samuel Everardo Morales, con fecha del 12 de septiembre, también rindió declaración sobre estos hechos relacionados a eventos de cotización y contratación en el Registro General de la Propiedad. Y esta semana, este día miércoles, vuelve a causar noticia este caso del botín del Registro General de la Propiedad con estas capturas, con esta detención de Samuel Morales, hermano del presidente de la República y también la llegada voluntariamente del hijo de Jimmy Morales. También tiene conocimiento que una captura más está por darse a conocer más adelante y se trata del padre de la exnovia, del hijo del presidente de la República. Así que estaremos conociendo detalladamente toda esta información acerca de la llegada, precisamente, de estas personas que ya Sammy Morales ha llegado a torre de tribunales, al igual que el hijo del presidente, José Manuel Morales Marroquín. El Ministerio Público ha confirmado y ha dado a conocer importantes detalles en la red social de Twitter, como lo ha hecho en este tuit. Fiscal General Telma Aldana y Comisionado Iván Velásquez brindarán información relacionada al caso Botín Registro de Propiedad en una conferencia de prensa que está programada para las 10 de la mañana. En una hora está programada esta conferencia de prensa, así que aquí en TN23 estaremos a la espera de esta información que nos brinden las autoridades correspondientes, el Comisionado de la CICIC, Iván Velásquez, y Telma Aldana, Fiscal General del Ministerio Público, en torno a esta información, en torno a este caso y estas capturas que se tenían previstas para este día miércoles, es información de último momento. Queremos comentarle que hoy solo se les dará a conocer a estas personas el motivo de la detención y también estaremos a la espera de la primera audiencia que estará programada en los próximos días. Nuestro compañero Hugo Morales, como cada mañana, se encuentra en Torre de Tribunales para que sea él quien nos esté brindando esos reportes actualizados de lo que él puede observar y ha podido conocer en torno a este caso que se ha dado a conocer este día miércoles. Ambos son señalados en el caso Botín Registro de la Propiedad en la supuesta emisión de una factura por un servicio que nunca fue prestado, esto según investigaciones. Ahí podemos ver en pantalla al hijo del presidente de la República, Jimmy Morales, José Manuel Morales Marroquín. Y también queremos comentarle que Yasmín Ávila, otra compañera periodista, también se encuentra en Torre de Tribunales. Son dos equipos de TN23 que se encuentran allí para que nos brinden información actualizada. Muy buenos días, Yasmín, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Te escuchamos. Muy buenos días, Yasmín, efectivamente estamos precisamente ubicados en el juzgado sexto de instancia penal a la espera de la jueza Silvia de León para poder empezar con esta diligencia de dar el motivo de detención, en este caso al hijo del presidente Morales, Pablo Morales Marroquín, quien en este momento ya se encuentra adentro de la sala de audiencias en compañía de su abogado y en espera, como les mencionaba, de la jueza que llevará a cabo esta diligencia. Hasta el momento no se ha dejado ingresar a ningún medio de comunicación a la sala, únicamente podemos estar fuera haciendo nuestro trabajo desde afuera de la sala. No se ha dejado ingresar por parte de la seguridad del jornalismo judicial. En esta puerta estamos a la espera de que en el momento de que la jueza pueda ingresar, también nosotros podamos ingresar a la sala, es un espacio que es bastante pequeño. De momento, el hermano de presidente Samuel Morales ha bajado hacia el área de carceletas debido a que aparentemente podría ser una audiencia separada en este caso. Y primeramente va a ser, en el caso del hijo del presidente, se llevará a cabo primero esta diligencia y luego se estará realizando la diligencia con el hermano. Eso es lo que aparentemente se ha evidenciado. Sin embargo, no es información extraoficial, hasta el momento no se tiene confirmado si se van a realizar de forma conjunta o de forma separada. Así que de momento estamos a la espera afuera de la sala de audiencias para que pueda empezar esta diligencia con la jueza sexto de primera instancia tribunal, Silvia de León. Estos son algunos de los detalles que tenemos para ustedes, compañeros. Muy buenos días. Yasmina Ávila, gracias por esta información. Nos hemos dado cuenta que todos los periodistas se encuentran afuera del juzgado sexto de la torre de tribunales a la espera que inicie esta audiencia, en donde les darán a conocer los motivos de su detención y será la jueza Silvia de León la encargada de este caso. Quisiéramos saber si tú has escuchado que el hijo del presidente José Manuel Morales Marroquín ha emitido algún pronunciamiento al respecto o ha guardado silencio. Gracias, Claudia. Hasta el momento no se ha tenido ningún pronunciamiento por parte del hijo del presidente Morales. Sin embargo, estamos esperando que en algún momento podamos hacer algún acercamiento con él. Evidentemente será al finalizar la diligencia, puesto que en este momento se encuentra dentro de la sala y los medios de comunicación no hemos podido acercarnos hacia el punto donde él se encuentra exactamente. Entonces estaremos intentando tener algún acercamiento con Juan Pablo Morales al finalizar la diligencia para poder escuchar las palabras de él en cuanto a este caso. Quisiéramos también conocer detalles acerca de cómo fue la llegada del hijo del presidente José Manuel Morales Marroquín. Quisiéramos que tú nos brindaras los detalles acerca del ambiente que se vive en Torre de Tribunales, aprovechando que tú estás ahí. Efectivamente, Claudia, pues se tiene entendido que en ese momento él fue quien vino hacia la Torre de Tribunales, él se entró a la Torre de Tribunales en el juzgado sexto de instancia penal directamente hasta este punto y pues es un ambiente bastante tenso. La cantidad de periodistas que se encuentran en este nivel de la Torre de Tribunales y específicamente en esta sala que es bastante pequeña, pues ha complicado un poco el acercamiento hacia donde se encuentra en este momento Juan Pablo Morales. También la seguridad que se les ha brindado por parte del organismo judicial y también por parte de los agentes del sistema penitenciario que se encontraban en este punto junto con Samuel Morales, recordemos que a él sí fue trasladado también hacia la Torre de Tribunales por los tribunales de la Policía Nacional Civil. Ese tema de la seguridad pues también complicó un poquito el acercamiento hacia ambas personas puesto que como les mencionaba la sala es bastante reducida y se ha complicado un poco debido a la cantidad de gente que se encuentra en este momento en la sala. Son varios los medios de comunicación que se encuentran en este espacio y hemos tratado de acercarnos lo más que se ha podido. Sin embargo, la seguridad del organismo judicial ha sido pues bastante estricto en cuanto a restringir en ciertos espacios la presencia de los periodistas. Bueno, eso es lo que podemos apreciar aquí gracias a las cámaras de TN23 acerca de la aglomeración de los periodistas afuera de esta sala del juzgado sexto de instancia penal en Torre de Tribunales en donde todos los periodistas están a la espera de capturar esas imágenes por supuesto para que todos los televidentes estén al tanto de lo que está aconteciendo esta mañana allí en Torre de Tribunales. Ahí podemos observar al hijo del presidente de la República, Jimmy Morales, llamado José Manuel Morales Marroquín. También a la par se encuentra su abogado defensor. Queremos reiterar que este día es la jueza Silvia de León encargada de este caso que les dará a conocer los motivos de su detención, los hechos que se le imputan para que después se programe una audiencia que sería la audiencia de primera declaración. Ahí es nuestra compañera Yasmín Ávila la que se encuentra en las afueras de este juzgado esperando que inicie esta audiencia. Así que estaremos brindándole más detalles a usted amigo televidente que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Recuerde que en breve a las 10 de la mañana está programada la conferencia de prensa por parte del Ministerio Público y la CICI quien dará detalles muy importantes acerca de estas detenciones y de este caso. Y también nuestro compañero Hugo Morales se encuentra en Torre de Tribunales para que sea él también que nos estén brindando reportes actualizados de lo que él puede observar en otra parte de este mismo ente investigativo y para ello nos comunicamos en estos momentos con él. Muy buenos días Hugo Morales, que nos puedes actualizar acerca de este caso Botín de Registro de la Propiedad. Adelante. Gracias compañeros, muy buenos días. Efectivamente, pues el ingreso que ustedes miran a mi espalda es la rampa hacia el sótano 2 de la Torre de Tribunales, lugar donde fue ingresado hace algunos minutos Sammy Morales, hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, por su presunta vinculación en el caso llamado Botín Registro de la Propiedad. Hay que hacer unos antecedentes. En este proceso penal se hace mención de supuestos contratos ilegales que hizo la exregistradora Anabella de León para unos servicios que se pagaron pero que no se prestaron, como la entrega de unos desayunos, como también unos desayunos, almuerzos y refacciones por tres días de una empresa que prestó el servicio, pero que esto no se logra establecer a través de diferente documentación. Al momento que viene Sammy Morales a la Torre de Tribunales, pues él bastante tranquilo, custodiado por varios agentes de la Policía Nacional Civil, haciendo mención que está tranquilo, que confía en la justicia guatemalteca, que está listo para enfrentar este proceso penal y efectivamente pues espera que se resuelva de la mejor manera. Custodiado por la Policía Nacional Civil, pues ingresa al sótano 2 y es trasladado del ascensor al tercer nivel de la Torre de Tribunales en el juzgado 6 a cargo de Silvia de León, judicatura que lo estará escuchando en audiencia de primera declaración para que se resuelva si podría o no quedar sujeto a una investigación penal. Escuchemos las declaraciones que daba Sammy Morales a su llegada a la Torre de Tribunales. Nos apersonamos desde el principio, una hija madre era más que suficiente, pero lo que la ley decida, eso es lo que vamos a enfrentar. ¿Y sobre su sobrino que ya se encuentra en este lugar también? Buenísimo, así vamos a aclarar de una vez todo esto. Y bueno, aprovechando que hay medios en mi equipo de trabajo, a seguir trabajando que el show debe continuar. ¿Cree usted que puede ser beneficiado a su ley sustitutiva igual que su sobrino? Lo que la ley decida. Hemos estado dispuestos a someternos a los procesos y los procesos. ¿Le toma usted por sorpresa que lo hayan detenido en su casa esta mañana? Por sorpresa sí, porque ellos nos hemos apersonado desde el principio y era insuficiente una llamada, pero lo que la juez decida. Nick, claro Nick, véngase por favor. Buenísimo. Tranquilo, tranquilo. Nadie superaba la ley y estamos aceptando las disposiciones que los jueces decidan. Para eso es la ley. Usted se comunicó con su hermano previo a ser trasladado a la torre de tribunales. Ah, mi hermano, que siga trabajando. Esto no tiene que impedir nada a lo que él hace. Que siga trabajando. Guatemala está cambiando y debe seguir cambiando. Pero ya se... ¿Cómo el presidente? Señor presidente, adelante con el trabajo. Gracias. ¡Gracias! 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 También está la confusión de que si a esta persona, José Morales, hijo del presidente, fue citado o había orden de captura, pero que estos detalles los estará ampliando la jefa del MP, Telma Aldana y el comisionado de CICIC, Iván Velásquez, en la conferencia prensa de las 10 de la mañana. En la primera declaración, pues se tiene conocimiento que la juzgadora de León tiene planeado realizar algunas diligencias que tiene hoy programadas ya desde hace algunos días y resolver la situación jurídica de estas dos personas en audiencia primera declaración. Escuchará la petición del Ministerio Público, los argumentos que tiene, le dará la palabra tanto a Sammy como a José Morales para que ellos puedan declarar si lo consideran prudente y también si los abogados se lo autorizan por una estrategia legal. Y después la juzgadora pues entraría a conocer y analizar si es prudente que queden sujetos a una investigación penal y seguidamente pues estarían discutiendo en el caso que queden ligados a proceso, si estarían quedando en una prisión preventiva como en el caso de las otras 22 personas, entre ellas Anabela de León, quienes están a la espera que se resuelva o se realice la diligencia de apertura a juicio, diligencia que está programada para el 22 de marzo. Debido a que el Ministerio Público pues está realizando otras diligencias y también algunos indicados perdieron los abogados defensores que tenían particulares, pidieron abogados de la defensa pública penal y ante esto la juzgadora considera prudente emplazar la diligencia para marzo para que discuta si se abre a un debate oral y público. Esta sería la información compañeros, tendrán alguna pregunta en el estudio central. Muy completo tu reporte Hugo Morales, gracias por cada detalle que nos has brindado acerca del ingreso de Sammy Morales a Torre de Tribunales y también de toda esta información que tú como experto en cubrir esta fuente nos has brindado acerca de este caso, del botín de registro de la propiedad en donde se ve involucrado el hijo del presidente de la República, el hermano y también Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia del hijo del presidente, quien estará pues en breve llegando a Torre de Tribunales porque la captura está vigente. Regresamos con nuestra compañera reportera Yasmin Ávila, quien también se encuentra en Torre de Tribunales precisamente en las afueras del juzgado sexto de instancia penal. Vemos mucho movimiento en este lugar. Cuéntanos Yasmin, ¿qué es lo que está sucediendo? Gracias compañeros, en este momento ha salido de la sala de audiencia del resultado sexto de primera instancia penal de Manuel Morales y esto debido a que en este momento se tiene información de que existe otra audiencia pendiente que realizarse bien juzgado, sin embargo, en este momento no se ha hecho presente la jueza. Estamos a la espera de que ella pueda llegar a este punto y conocer si se dará el municipio de detención antes de la otra audiencia o se deberá esperar a que se termine la dirigencia. En este momento pues estamos fuera de la sala, él también en compañía de sus abogados fue retirado de la sala del resultado sexto penal. Nosotros vemos en este caso señalados en el caso conocido como botín del registro de la propiedad, presuntamente por haber emitido algunas facturas por anunos servicios, sin embargo, se estará esperando hasta el inicio de la diligencia para conocer cuáles son los señalamientos específicamente que tiene el Ministerio Público en contra de Manuel Morales. En este momento pues estaremos informando en qué momento llega la jueza y para poder confirmar en qué se les dará el motivo de detención antes de la primera diligencia o tendremos que esperar a que termine esta audiencia para poder conocer estos detalles. Esta es la información que tenemos desde el juzgado sexto de licencia penal en la torre de tribunales. Regresamos con nuestro evento. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Yasmín Ávila por este reporte actualizado acerca de lo que está sucediendo ya que veíamos mucho movimiento en las afueras del juzgado sexto de instancia penal en torre de tribunales y ellos pues continúan a la espera de la jueza a cargo del caso Silvia de León, quien aún no ha llegado al lugar y que están esperando todos los medios de comunicación y también las personas involucradas para que inicie esta audiencia en donde se les dará a conocer los motivos de la detención y posiblemente también existe una posibilidad que podrían ellos brindar su primera declaración, pero eso no se sabrá hasta el momento en que llegue la jueza Silvia de León. También hay que recordar las palabras que Sammy Morales dijo entre la información que le pudieron brindar a los medios de comunicación. Nadie es superior a la ley, es lo que ha comentado entre toda la información y todos los detalles que él ha brindado a los diferentes medios. Samuel Everardo Morales Cabrera, quien llegó a torre de tribunales después de que fuera detenido en el residencial Villa de San José en la zona 4 de Misco. Y también hay que mencionar otro dato importante, que el hijo del presidente Jimmy Morales, que usted ve en pantalla, José Manuel Morales Marroquín, él pues llegó voluntariamente debido a que no fue detenido porque él vive en la casa presidencial y pues por ser la casa presidencial tiene inmunidad y es por ello que llegó voluntariamente para poder escuchar más adelante los motivos de su detención, los motivos del por qué él está involucrado en este caso, botín del registro de la propiedad, en donde como usted ya bien sabrá también se encuentra involucrada Anabella de León y otras personas más, quien también está ya programada la audiencia para el próximo mes de marzo. Así que estaremos, por supuesto, brindándole a usted en el transcurso de esta mañana todos estos datos. Ahí pueden observar usted los diferentes medios de comunicación tomando fotografías a esta sala, este juzgado sexto de instancia penal, en donde todavía no ha iniciado la actividad debido a que la jueza a cargo Silvia de León no se ha hecho presente. Así que estaremos también a la espera de la conferencia de prensa que se brinde en breve, precisamente a las 10 de la mañana, en donde ellos brindarán más información. Y Esther Juárez, queremos comentarle, nuestra compañera reportera se encuentra en el Palacio Presidencial, en donde también hay actividad debido a todo este caso que se ha registrado. Y también allí se brindará una conferencia de prensa para dar a conocer información acerca de la postura del presidente Jimmy Morales. Muy buenos días, Esther, te escuchamos. Adelante. Gracias, Claudia. Buenos días. Así es, tal como usted lo mencionaba, se ha informado que a las 10 de la mañana se tiene contemplado escuchar algún pronunciamiento de parte del vocero o del portavoz presidencial a partir de la detención del hermano del presidente Jimmy Morales y también de la presentación del hijo de Jimmy Morales ante la justicia esta misma mañana. Hace quizás una hora más o menos, el portavoz presidencial informó que a las 10 de la mañana se daría un pronunciamiento oficial de parte del organismo ejecutivo y específicamente del presidente Jimmy Morales en torno al tema de la detención de su hermano Sammy Morales y también el procesamiento, de alguna manera, de su hijo. Mientras tanto, acá en el Palacio Nacional hay una reunión presidida por el vicepresidente de la República de quien también, sin duda alguna, se esperará alguna reacción sobre este caso que sin duda también esta mañana es noticia. Así que estaremos llevando a partir de las 10 de la mañana la información que estará a cargo del portavoz presidencial. No obstante, para este día y parte de la agenda pública del presidente también tenía contemplada una visita a Retaluleu. Esta visita todavía no se confirma que el presidente asistirá, aunque de momento en la mañana el portavoz presidencial indicó que sí haría esta visita, pues a partir de ayer en la tarde se hizo oficial la participación del presidente en Retaluleu. Hasta el momento no se conoce si sí asistirá a esta actividad o si se quedará acá en sus actividades, tanto en el Palacio o como en la Casa Presidencial. Bien, Claudia, con esta información nosotros regresamos y estaremos pendientes de brindarles mayor información a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias, Esther Juárez. Tenemos una duda, ya que tomamos en cuenta que faltan 35 minutos para que sean a 10 de la mañana precisamente en donde se dé a conocer un pronunciamiento oficial del vocero presidencial, como tú has comentado. Quisiéramos conocer a esta hora de la mañana, aún faltando muchos minutos para que llegue a las 10 de la mañana. Quisiéramos conocer cómo está el ambiente en este lugar, si se encuentra vacío o ya hay presencia de algunos medios. Sí, de hecho, los medios de comunicación, también a través de la agenda que se maneja de parte del Ejecutivo, se estuvo consultando si habría un pronunciamiento oficial de parte del Ejecutivo. Fue entonces cuando se supo que el portavoz presidencial brindará una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. No obstante, acá en el Palacio de la Cultura, precisamente en las afueras, al Salón Bandera, donde se desarrolla la actividad que preside el vicepresidente de la República, estamos la mayoría de medios de comunicación al pendiente y también a la espera de que más o menos en media hora podamos escuchar las declaraciones del portavoz presidencial. Y por lo tanto, hay un poco de movimiento, digámoslo de esa manera. Sin embargo, en las afueras del Palacio todo transcurre con normalidad. No hay ninguna alteración, digamos, del orden ni nada parecido. Los medios de comunicación permanecen atentos o permanecemos atentos acá desde el Palacio. Y como le indicaba hace unos minutos, afuera del Salón Banderas, donde el vicepresidente de la República preside una reunión. Bueno, muchas gracias entonces por esta aclaración a Esther Juárez, quien se encuentra cubriendo el Palacio Nacional de la Cultura, en donde ya como ella nos ha comentado a las 10 de la mañana, se realizará un pronunciamiento oficial por parte del portavoz presidencial ante esta detención del hermano del presidente y de también su hijo, el que usted ve en pantalla. Y aquí en TN23 estamos cubriendo Torre de Tribunales, donde ya se hicieron presentes Sammy Morales y José Manuel Morales Marroquín, y también cubriendo Palacio Nacional de la Cultura, en donde también a las 10 de la mañana, la misma hora en la que brindará también conferencia de prensa al Ministerio Público y la CICIG, estarán brindando el vocero presidencial este pronunciamiento oficial sobre lo que piensa y lo que ha dicho el presidente de la República en torno a esta situación. Así que esté pendiente de TN23, porque estaremos brindándole más información, más detalles, más imágenes en vivo y en directo, información de último momento. Las imágenes que usted tiene en sus pantallas son exactamente en vivo y en directo de lo que está sucediendo allá en Torre de Tribunales. Queremos hacer una recopilación de todo lo que ha sucedido en torno a este caso, llamado Botín Registro General de la Propiedad. Queremos comentarle que esta investigación, develada el segundo semestre del año pasado, determinó la implicación de Sammy Morales y el hijo del presidente José Manuel Morales Marroquín, debido a este caso, que en un aparente acto de corrupción en el registro de la propiedad, Sammy reconoció en septiembre pasado que como un favor para su sobrino, José Manuel solicitó una factura a un restaurante para simular el servicio de 564 desayunos para el registro general de la propiedad y posteriormente las investigaciones iniciaron por esta denuncia de la Contraloría. Nos regresamos a Torre de Tribunales con Yasmín Ávila para que nos brinde más información actualizada de lo que ella puede observar y puede presenciar a esta hora de la mañana. Adelante, Yasmín, que nos puedes actualizar. Yasmín, ¿estás al aire? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es la información actualizada acerca de este caso? Te escuchamos. Tenemos algunos problemas de comunicación en Torre de Tribunales, ya que la señal allí es un poco complicada. Quisiéramos saber si nos escuchas, Yasmín Ávila, con tu reporte. Te escuchamos. Adelante. Bueno, nuestra compañera Yasmín Ávila se encuentra allí en Torre de Tribunales precisamente a la espera de la llegada de la jueza Silvia de León para que tengamos más adelante más detalles acerca de este caso para poder escuchar si José Manuel Morales Marroquín se pronuncia en torno a este caso en donde se ve involucrado y también estaremos a la espera de más información que brinde Sammy Morales, Samuel Eberardo Morales Cabrera también acerca de este caso que lo implica un nuevo caso de corrupción que aquí en TN23 le estamos dando a conocer. 9 de la mañana con 30 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero será muy breve, así que no pierda nuestra sintonía que estamos dándole cobertura a esta información. Ya regresamos.